Música ¿Qué tal? Bienvenidos al cuarto video del módulo 5 Continuamos con Ibernet, ahora vamos a ver el ejemplo Transaction Manager La idea es desacoplar toda la implementación de la transacción, el begin transaction, el commit y el rollback Y eso dejarlo dentro de un interceptor Entonces cada vez que utilicemos un DAO en un controlador Podríamos utilizar este interceptor para el manejo de la transacción dentro del método Action del controlador Es decir que envuelva el método de acción del controlador De esa forma nuestro DAO queda mucho más limpio y solamente está dedicado a la lógica de negocio Y a la operación y consulta con Ibernet Bien, veamos primero el DAO para que vean lo limpio y simple que queda Acá está el DAO, el método getSession Acá se mantiene un solo cambio En vez de usar OpenSession, usamos getCurrentSession Es decir, la sesión actual dentro del contexto del request Dentro del DRIV De la unidad de trabajo en la cual estamos trabajando con Ibernet Unidad de trabajo sería nuestra transacción Entonces, getCurrentSession Si se fijan, el listar, una sola línea El buscar, una sola línea El guardar, una sola línea Y el eliminar, prácticamente también un par de líneas Bastante limpio Está centrado en la lógica de negocio puramente Y el manejo de transacción queda completamente fuera de la clase DAO Y se lleva a un interceptor Veamos la clase ProductoAction Entonces acá Igual que siempre Cada vez que usamos un interceptor usando anotaciones Incorporamos el interceptor que vamos a utilizar en la clase Controlaora Y siempre agregar el DefaultStack después Y acá estamos usando el TransactionManagerInterceptor Todo lo demás queda exactamente igual Se inyecta el producto dado Y acá tenemos los métodos Action Entonces dentro de cada invocación De cada llamada De un método Action de controlador Va a estar envuelto por este interceptor Donde antes de ejecutar el método Va a iniciar una transacción Con BeijingTransaction Y cuando finaliza va a realizar el commit Y en caso de algún error en Ethernet Va a lanzar un rollback Veamos el interceptor Acá lo tenemos Un interceptor Que hereda de Abstract Interceptor Y acá vamos a manejar La invocación De la acción Justo después De comenzar la transacción Con BeijingTransaction Entonces se inicia Se inicia una nueva transacción Se ejecuta el método de controlador El método de acción Luego se ejecuta el commit Finalmente si ocurre algún error Hacemos un rollback Y al final De todo el proceso Cerramos La sesión de Ethernet Y finaliza Y finaliza el proceso Entonces todo esto ocurre Dentro de un Request Dentro de un contexto Siempre hay que llamar al GetCurrentSession Que sería la sesión actual Tanto dentro del interceptor Como en En el dado Acá En el dado cuando se obtiene El objeto session Divernet A través del session factory Entonces obtener La sesión actual Dentro de la Unidad de trabajo Dentro de la transacción Y para que esto funcione Se tiene que configurar En el Ethernet CFG Ethernet config Acá Acá Un contexto Va a ser Un drill Es decir Un hilo En este caso El contexto Del request Bien Y si lo ejecutan Va a funcionar Igual Que los Ejemplos Anteriores Todo lo que es Transacción Está Manejado De forma Separada De la clase De acceso A datos De la clase Dao Y se lleva A un Interceptor Bien Quedamos Hasta acá Les habló El profesor Andrés Hasta la próxima